¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fray Aliexpress tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además... Tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. Espera hasta que podamos corregir el problema. Hola, Sambriches, supongo. Lo siento mucho, parece que el sistema no va bien. Uno de los paquetes no se ha procesado bien y no está en el pedido. Pone que el cliente es la propia Fray Aliexpress. Alguien lo etiquetó dos veces para que el sistema no supiera si era para Fray Aliexpress o para Briches. En fin, siento mucho la espera y... Cuidado. El contenido es frágil. Vale. ¡Gracias! No, no, no. Vaya, por los pelos. Has salvado toda la ciudad. Es mucho más de lo que he conseguido yo. A lo mejor era imposible salvar Middle Knot. Pero South Knot sigue en pie. Gracias a mí y a ti. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuando me di cuenta de lo que planeaba Higgs, la bomba ya estaba a las puertas de la ciudad. Seguí al camión de entrega y conseguí llevar la bomba a un lugar seguro. Pero Higgs había estado encima de mí desde el principio. Me pilló con las manos en la masa, con la bomba entre los brazos, como un bebé. Así que, como castigo, me hizo desnudarme y provocó que lloviese. Escucha, Fragile. Tengo que proponerte algo. ¿Quieres vivir el resto de tu vida como mercancía dañada? ¿O prefieres sufrir los daños de las mercancías? Ve al grano. Muy bien. Si lo que quieres es salvarte, solo tienes que saltar. Pero, si lo que quieres es seguir con tu racha altruista, tendrás que llevar mi bomba hasta el pozo sin fondo y tirarla allí. Claro, salvarás la ciudad. Pero para hacerlo, tendrás que caminar desnuda bajo el declive. Mucho tiempo tuyo a cambio de un poco para la ciudad. A mí me parece un intercambio justo. Sabes, la verdad es que no me gusta mucho mi cara. Por eso la oculto. Oh, pero a ti... a ti te encanta la tuya, ¿verdad? Seguro que papi estaba muy orgulloso. Oh, no, 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 no. Tranquila. No te la estropearé. Mira, quiero que tu cara sea como un testimonio. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque he encontrado a alguien que me completa. Alguien que no necesita que me ponga la máscara. Te lo advierto. Aunque logres salvar Southnod, siempre serás la loca que voló Middelnod. siempre recordarán tu precioso rostro como la cara de un terrorista. Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé. Bueno, pueden ponerte la etiqueta, pero te romperás por el camino igual. ¿Qué decides? Acepto el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Bien, pues, buena suerte. Acepto el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Acepto el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Me llamo Fragile, pero no soy tan frágil. No soy tan frágil. No soy tan frágil. No soy tan frágil. Bien por ti, eres toda una heroína. Hiciste lo correcto. ¿Esto te pertenece? No soy una heroína, Sam. La decisión que tomé, lo he lamentado desde entonces. Solo tenía que saltar para poder salvarme. En lugar de eso, salvaste una ciudad. Ni más que eso, ¿les diste esperanza? Bueno, ahora solo me queda una persona a la que salvar. Haré que Hic slamente haberse cruzado en mi camino. ¿Lo vas a matar? No puedo. Ahora es mucho más poderoso que nunca. Pero tú podrías hacerlo. Eres capaz. Prométeme. Prométeme que no lo matarás. Quiero preguntarle una cosa. No sabía que fueses capaz de torturar. Ahora sí. Y quiero saber por qué me traicionó. ¿Lo quieres? Sam. No te olvides del abastecimiento de South North City. South North City